Volkswagen Polo 2 o tipo 86C. Esta primera variante de la carrocería estuvo en producción desde 1981 hasta 1990. Tuvimos tres carrocerías, dos de tres puertas, una coupé como esta que hay aquí, una familiar que no tenía la batalla más larga, sino simplemente la caída del portón trasero era más plana. Y para terminar tuvimos un sedán de dos puertas como este que tenemos aquí. La batalla seguía siendo exactamente igual. Todas las mecánicas que montó, tanto de gasolina como diésel, fueron de cuatro cilindros y con culatas de ocho válvulas. La aspiración fue natural, a excepción del G40 que llevaba asociado un compresor. Las mecánicas de gasolina también fueron todas de carburación, a excepción también del G40 que eran de inyección. Así los motores de gasolina quedaron escalonados de la siguiente manera. Teníamos una mecánica de acceso de mil centímetros cúbicos, en concreto eran mil cuarenta y tres centímetros cúbicos, que en un principio dio cuarenta caballos hasta el año ochenta y cuatro, y del ochenta y cinco al noventa, cuarenta y cinco caballos. Después tuvimos una mil cien, que realmente eran mil noventa y tres centímetros cúbicos de cincuenta caballos, y después ya la mil trescientos, que la tuvimos en diferentes configuraciones de carburación, que daban sesenta, cincuenta y cinco caballos. Y después esta mecánica, ya la tope de gama, con el compresor y con la inyección, que eran ciento quince caballos. Todas estas mecánicas podían ir asociadas a una caja manual de cuatro o cinco velocidades, a excepción del G40, que iba directamente a una de cinco, igual que la versión diésel. Esta versión diésel que hablamos era un bloque de mil doscientos setenta y dos centímetros cúbicos, que generaba cuarenta y cinco caballos. En mil novecientos ochenta y seis salió una versión especial para Alemania, denominada Buchmann. El modelo recibía un equipamiento de lujo y muchos más extras, algunas modificaciones de carrocería para hacerlo algo más deportivo. Desde mi punto de vista no fue la elección más apropiada, pero bueno. Las versiones de mecánicas más potentes, lo que serían el 1300 GT de setenta y cinco caballos y el G40, solo estuvieron disponibles en la versión de carrocería. Como curiosidad, comentar que también tuvimos un polo ecológico que tenía una mecánica diésel de dos cilindros y que llevaba asociado un compresor de la clase G que se activaba eléctricamente y que estuvo disponible solo para la administración alemana como prueba. Se hicieron cincuenta unidades. Hoy en día, como clásico, las versiones más demandadas son las Coupés, sobre todo el GT y, como no, el G40, que aunque es muy escaso en esta primera generación, aparte en algunos mercados, por ejemplo, como en español, no se llegó a comercializar. Hoy en día, si nos queremos hacer con un G40 de estos, tendremos que pagar en torno a los quince mil euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!